muy buenas muy buenas family bienvenidos una vez más a este su canal con su blog por aquí les doy la bienvenida en este momento lo que están viendo es la plataforma de coins base vamos a darle acá en inicio como ven tengo hay unos siete pesitos que están ahí como ven acá estaban arriba y dieron un bajón fue porque vendí hace unos minutos vendí en un estéril que tenía por ahí para hacer una prueba en una plataforma que les voy a recomendar en este caso me estuvieron preguntando muchísimo esta semana este fin de semana completo acerca de qué plataforma utilizar para invertir en bitcoin o para comprar o vender bitcoin dado a que estoy un poquito bravo con y toro por todo lo que ha estado pasando y no les recomiendo invertir en cripto monedas en itoro por la razón de que lo que se va consumiendo es tu dinero real en este caso estoy en la cuenta demo con una inversión de 55 mil dólares y hasta el momento estoy perdiendo siete mil 390 y pico dólares esto claro que es dinero ficticio pero lo que le quiero hacer entender es que acá cuando tú inviertes en en una cripto moneda en itoro estás invirtiendo en un cfd como bien lo dice acá un cfd básicamente para explicarle que todos me entiendan es invirtiendo en el valor de ese producto o de ese activo en este caso como el bitcoin estamos invirtiendo en el precio si el precio está un ejemplo si nosotros invertimos acá en 46 mil dólares si el precio sube si nosotros invertimos 100 dólares un ejemplo si este precio de 46 mil sube un 20 por ciento eso quiere decir que nosotros vamos a ganar 20 dólares verdad porque hicimos una inversión de 100 dólares ahora si baja me da un 20 por ciento estamos perdiendo 20 dólares realmente estamos perdiendo y si se desploma y baja un 100% vamos a perder todo el dinero mientras que si acá en con beige nosotros compramos un bitcoin pues básicamente estamos comprando el bitcoin estamos comprando por así decirlo en físico el producto un ejemplo yo compré este celular y lo tengo ahí guardado y mientras este celular vaya subiendo de precio cosa que nunca pasa con los celulares pero un ejemplo imagínense que este sea un celular único que es que exista muy poco en el mundo y que yo lo compro a cinco mil y que en dos o tres semanas está en ocho mil pues si yo lo vendo tengo los ocho mil me da o si baja igualmente si baja de los cinco mil que yo lo compré baja hasta mil me va a costar mil pero yo tengo el celular o sea me entiende tengo en físico el producto no no se no se está perdiendo el producto en sí ni se está dañando se está devaluando o se estaba valorizando en el caso de itoro como les digo acá es como si el celular se estuviera comiendo o sea esta verdad aquí en cinco mil pero si está bajando a tres mil el celular va a empezar a comerse o sea se va se va a poner que no se va que no va a funcionar porque se está consumiendo no sé si me entienden un poquito raro el ejemplo pero la idea es esa está invirtiendo como quien dice en algo ficticio mientras que acá si compras la cripto moneda en con veis o la otra plataforma que te voy a mencionar ahora pues aquí estás básicamente invirtiendo en el producto como tal aunque no lo tengamos de manera física pero está ahí lo único es que se va a valorizar o desvalorizar entonces ella nosotros ciertamente si compramos para para aguantar pues podemos tener esto fácilmente aquí cinco o seis años y no vamos a perder el dinero a menos que vendamos en pérdida me entiende un ejemplo si yo compré un bitcoin a 20 mil dólares yo puedo aguantar ahí 20 30 años hasta que llegue a 100 mil o 50 mil dólares para sacar la ganancia ahora bien si yo compré a 20 mil y vendo a 5 mil pues entonces he perdido 15 mil dólares porque vendí cuando estaba desvalorizado creo que ahí está un poquito mejor explicado ahora bien como les digo ya acá en en itoro esto no pasa porque estamos invirtiendo en el precio en la fluctuación del precio acá así que no inviertan en lo que tiene que ver con cripto moneda en en itoro la otra plataforma que recomiendo es binance binance uf hace tiempito que yo la la utilizaba pero incluso tuve que reactivar la cuenta ahorita porque tenía tiempo que no entraba pero acá nosotros podemos comprar vender cripto monedas y también hacer trading que es algo también para las personas que quieren hacer esto ya como inversión acá lo pueden hacer en binance los enlaces de con base y de binance van a estar ahí en la visión para que hagan sus cuentas es importante tener estas cuentas ya sea que ustedes lo usen como wallet para mantener ahí sus suscripto monedas guardado para invertir en este caso como binance que la que recomiendo podemos hacer trading de manera avanzada o de manera clásica un ejemplo aquí en la manera clásica van a ver la persona que ya están impuestos a toda la inversión en en trading en general van a verse el gráfico aquí que van a conocer que son las velitas y las emas y esto va acá el volumen verdad aquí básicamente podemos buscar la cripto moneda que nosotros queremos en este caso tenemos el bitcoin contra el dólar verdad y acá vemos el precio como ha caído de 55 mil y pico hasta los 45 mil y ahora va subiendo por 47 y aquí nosotros podemos hacer trading podemos comprar o podemos vender acá podemos colocar verdad lo que queremos invertir le podemos poner un stop que es algo que no se puede hacer también en itoro no nos deja poner un stop para recortar las peles en este caso aquí sí podemos hacerlo ver aquí estamos comprando el precio del mercado y aquí nosotros podemos colocar un límite para comprar en el momento que baje a un dicho precio y la cantidad que queremos comprar ya aquí más o menos ustedes pueden buscar vídeos más especializados para que ustedes ya si quieren entrar en lleno en el trading con cripto monedas pues acá en binance lo puedan hacer algo como siempre que ya parece cliché que siempre lo digo mucho es que inviertan dinero que estén dispuestos a perder o básicamente un dinero que no vayan a necesitar para para pronto ya sea que ustedes puedan tener ese dinero ahí por meses años siglos lo que sea el punto acá en el caso de la de la criptomoneda es que nosotros en teoría no vamos a perder nunca a menos que nosotros no vendamos en pérdidas como les dije ahorita si yo compro un bitcoin a 20 mil y tengo que esperar 20 años para venderlo cuando suba a 50 mil o a 30 mil yo lo voy a esperar pero no voy a vender entiende lo dejo ahí mejor que coja mojo como decimos básicamente pero para que entiendan en este caso cuando compramos las criptomonedas en esta plataforma mientras el precio esté en el momento que nosotros queremos comprar y luego donde queramos vender nunca vamos a perder porque no se está consumiendo la moneda en sí sino lo único que está bajando el valor básicamente el valor que tenga en el mercado entonces acá en en este caso en conveys algo que tengo que decirles que esto funciona más para eeuu sea personas si ustedes tienen un familiar o un amigo como es mi caso que le pueda ceder una cuenta bancaria y un social un poquito difícil pero si ustedes pueden o tienen esta posibilidad en conveys pueden comprar y vender las criptomonedas y pueden depositar el dinero cuando vendan directamente a una cuenta bancaria sin ningún problema y llega muy rápido así que es algo muy interesante en el caso de conveys acá en binance igualmente nosotros podemos depositar con tarjeta de crédito cuentas bancaria también para las personas que que están en europa lo pueden hacer directamente con un banco un ejemplo si le doy acá a comprar y puedo hacerlo con tarjeta de crédito también es recomendable usar una tarjeta débito internacional o sea una tarjeta que esté unificada a una cuenta de banco que cuando ustedes hagan el depósito aquí podemos de este 15 hasta 5 mil dólares hacer depósito yo pudiera depositar más de 5 mil dólares si hago la verificación para comprar más de 5 mil dólares al día tienen que verificar sus datos personales subir su dni con una foto de ustedes con su cédula que se ve al lado o una identificación que tenga fotos con dirección y todo lo demás básicamente verificar la dirección entonces acá si yo quiero un ejemplo comprar qué sello 200 dólares acá lo puedo hacer con la tarjeta de crédito y aquí elijo la moneda que quiero si quiero en bitcoin pues no me cuenta muy muy loco lo puede hacer con esta que es básicamente una moneda que esté de binance acá básicamente sería casi lo mismo 200 dólares no me está cobrando tanto o no sería tanta la diferencia puede ser en estirio también que haga un depósito en estirio para que me llegue en estirio como yo quiera básicamente después que yo lo tenga acá en en binance entonces puedo hacer trading no lo puedo dejar ahí aguantando que suba el precio verdad el valor que yo quiera entonces vender y igualmente cuando vendemos lo podemos depositar luego a la misma tarjeta de crédito que está enlazada a la cuenta bancaria o la tarjeta débito pero una tarjeta débito internacional así es como recomiendo y también lo pueden hacer a través para comprar o vender a través de esta plataforma que esta sería la última opción que yo le daría o sea la última opción ya si está muy desesperado por comprar o vender sería esta página que se llama local bitcoin puntocom acá básicamente es como un una aglomeración de personas que están comprando y vendiendo bitcoin acá si ustedes quieren comprar ustedes simplemente van a buscar una persona que tenga alguna cuenta bancaria en la que ustedes tengan también para depositar un ejemplo yo utilizo van reservas y popular un ejemplo acá yo veo que esta persona dice que tiene un buen puntaje más de 500 puntos cien por ciento positivo o sea que es una persona de confianza por esta razón está recomendado acá entonces yo quiero comprar a esta persona le quiero comprar povas reservas un ejemplo yo lo voy acá a comprar y me va a salir un recuadro donde me va a decir la cantidad que yo quiero comprar ya y también este es el límite que tiene este usuario un ejemplo dice que mínimo 500 pesos a 21 mil 138 pesos esto es lo más que esta persona puede vender un ejemplo yo quiero comprarle cinco mil pesos yo lo pongo acá cinco mil y acá me da básicamente la cantidad en bitcoin que esta persona me va a enviar a mi igual a mi billetera entonces para ustedes comprar igualmente bitcoin acá tienen o para vender también tienen que tener una billetera ya sea con beige o sea binance tienen que tener una billetera o sea tienen que tener una dirección de wallets para enviar y recibir el pico de verdad porque cuando ustedes lo compren acá en local bitcoin pues le va a pedir lógicamente una dirección de bitcoin o sea o de la moneda en sí que ustedes están comprando y necesitan tener una billetera electrónica entonces de todas maneras tienen que tener una no necesariamente tienen que ser esta la que estoy recomendado pueden investigar muchísimas más pero para cuestión de inversiones estas son las que más recomiendo sobre todo binance porque podemos hacer trading y podemos depositar y retirar de una manera yo diría que es sencilla verdad en este caso como les digo ya la última opción sería local bitcoin porque acaba ciertamente si te van a cobrar una comisión lógicamente esto tiene su costo por esto le digo que sería la última opción porque aquí cobran verdad su comisión un bastante caribeño en esa parte pero es algo verdad cuando estemos desesperados igualmente vamos a imaginar que ya aquí estamos comprando simplemente nos registramos y todo lo demás y si queremos igualmente vender verdad si ya tenemos acá nuestra wallets ya sea con base o sea en en binance perdón ya ustedes tienen su dinero y quieren vender ustedes lo pasan a bitcoin tienen que pasarlo a bitcoin acá lo transforman en bitcoin y entonces buscan la dirección de la wallets para vender y vienen acá y buscan una persona que esté comprando un ejemplo vender yo quiero vender esta persona me dicen que tienen una buena puntuación pero utiliza vh de león santa cruz yo no uso esos bancos un ejemplo entonces aquí dice que esta persona cualquier monto reserva vh de león y popular o que me interesa esta persona le voy a vender entonces acá igualmente puedo colocar la cantidad que yo quiero recibir un ejemplo cuánto quieres vender pues yo quiero vender un ejemplo a tomar en cuenta que esta persona solamente compra uno diez mil o sea vende diez mil pesos pero acá también a veces colocan un número de whatsapp que tú te puedes comunicar con ellos y puedes entrar en un acuerdo porque yo mira yo quiero comprar un bitcoin entero si yo lo tienen que lo venden entiendo o quiero esta cantidad un ejemplo vamos a imaginar que yo quiero vender de diez mil pesos es lo más que él vende de mil a diez mil pesos pues yo quiero vender mil pesos en mi con que serían yo tendría que enviarle 0.003754 vtc a esta persona entonces simplemente me registro y me comunico con la persona le envío a través de la billetera le envío verdad la cantidad en bitcoin que tengo que enviarle entonces me va a enviar a mi cuenta que yo le dé ya sea del popular o más reserva los diez mil pesos que hemos acumulado para la venta es un poco más fácil como les digo tiene comisión porque esto realmente sería un poco más pero como se paga una comisión para la página y para la persona también una ganancia pues entonces me van a dar menos pero aquí espero que hayan podido ustedes encontrar una solución para esto de invertir en las criptomonedas que lógicamente esto se va a poner mejor todos los días pero acá en el toro no les recomiendo que inviertan en criptomonedas por lo que ya le estuve explicando así que espero que después de todo este ver en general y toda esta página que estuve mostrando pues ustedes tomen la mejor decisión y sobre todo que tengan muy buena inversión en estos días que estado todo esto del bitcoin y las criptomonedas ahí muy muy caliente y vienen cosas muy interesantes así que seguiremos hablando de eso en otros vídeos así que nada nos vemos en un próximo vídeo muchísimas bendiciones bye